Gente, Osama Ranking, episodio número 22, penúltimo de esta primera temporada Y ya saben, suscríbanse, activen la campanita para que jamás se pierdan los videos Y si son nuevos, por aquí como siempre les dejo una tarjetita con una playlist a la cual si no le clic Los llevará directamente a ver todas mis reacciones de Osama Ranking Capítulo 22, una promesa al demonio a ver qué sucede con Miranjo y el diablo Ok, Daida ha sido liberado, ¿no? Daida ha sido liberado Recuerdos del padre Recuerdos con Miranjo Turbio el pedo, loco Turbio el pedo, el rey va a sacar una niña, viejo Returbio Fan de Cuties Fan de Monogatari Ok Mirando hacia el cielo Ah, no mames Quiso ponerle fin a su vida, loco Wey, Bo se la salvó Bo se la salvó Wey, esto sí no lo vi venir Esto sí no lo vi venir Esto sí no lo vi venir Shit ¿Será que logrará librarse del diablo también? El rey Bo se creo que se libró del diablo con lo que hizo Miranjo, ¿no? De revivirlo en el cuerpo de Daida Ok Ok, varios paisajes Viajaron por todos lados La playita, loco Todo buen episodio de anime tiene su episodio en la playa Y este es Este es el episodio de la playa A ver Ya Miranjo ya estaba grande Pero Si estaba con Miranjo ¿Por qué anduvo con la mamá de Boji? Es lo que no entiendo A ver La playita, 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 la Gracias. ¡Oponentes fuertes! ¿Ok? ¡Pasado de Miranjo y Bose! ¡No mames! Ah, sí peleó con esa cosa. Sí peleó con esa cosa. A ver... A ver... El demonio... El demonio... El demonio... En la vida... El demonio... El demonio... Por eso Boye es débil, viejo. Está culero, ¿no? Pinche padre, culero. Ahí está Boye cuando estaba recién nacido. Ah, tuvo que ser obviamente con una gigante para tenerlo. No, no. Necesitaremos al príncipe Daida. Ok. Ya ha vuelto Daida, loco. Ha vuelto Daida, ya sabe muchas cosas. Ahí está el diablo, viejo. Ahí está el diablo. El sufrimiento eterno. El sufrimiento eterno. Mira qué agonía. Mira qué agonía. El rayo. Güey, sí le hicieron daño con el rayo. O sea, esa mierda sí es tangible. La cabeza del demonio, hermano. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, pero creo que Boye va a querer otro deseo. Va a querer salvar a Miranjo. Virga, Daida y Boye quiere que traigan a Miranjo, loco. No mames. Lo merece más Oaken. La verdad. Virga, es igual Miranjo está en el castigo eterno, loco. Qué culero. Trae a Miranjo de vuelta a la vida. Ya saben su sufrimiento y todo eso, pero no, man. Shit. Shit. Güey, Boye y Daida salvaron a Miranjo. Qué culo, loco. No mames. Es Daida. Es Daida. Es Daida. No mames. Le robaron el deseo a Despa. Güey, pobre Oaken. Yo sí lo quería ver. El cuerpo de Miranjo. Que estaba congelado. No mames. Me salvaron a Miranjo, loco. Salvaron a Miranjo. No me lo puedo creer. Yo entiendo que Miranjo sufrió un chingo, la neta. Ojalá que esta vez que la revivieron, no sea una hija de puta y ya aprenda a ser una buena persona. Gracias al amor. Pues es lo que quieren transmitir aquí. El amor lo puede todo. Qué pedo, nuevo ship. Daida. Daida por Miranjo. Jugué a su padre, loco. No mames. Se va a enamorar el Daida, loco. Ya se enamoró el Daida. No mames. No mames. La cara de Boyi, la cara de todos, cabrón. Todavía es mi cara. No mames. No mames. Cuqueó a su padre. Verga. Esto se siente muy, muy, muy raro. Creo que el amor sano que Miranjo siempre mereció se lo va a terminar dando Daida, el hijo de Boze. Qué giro. Qué giro, cabrón. Qué giro, qué giro, qué giro. Y puta Apis también, bien feliz. Qué tremendo giro, loco. Verga. Es que libera a los, a los, a los güeyes esos peligrosos, ¿no? Verga, Oaken, cabrón. Es que también él lo merece un vergo igual, loco. Oaken lo merece un vergo también. Merece recuperar su humanidad. Era un buen hombre, loco. No mames, la neta. Verga. No. Ay, esa parte. Sí, sí me iba a sacar mi lágrima. A la verga, sí. A la verga. ¿Qué? Ok. Ya está. Ok, no, no me esperaba esta mierda. Bueno, no es la mierda, la neta. Sí me gustó. Sí me gustó. No me esperaba esta madre. Miranjo, ojalá seas una buena persona, hija de puta. Porque ha sido una mierda. Sí. La verdad, sí. Para que nadie más tenga que sufrir. Que sea un ejemplo. Me parece, me parece. Me parece. Me parece. Sí me parece, la neta. No más. No mames, voy a llorar. Pero yo también quiero, quiero ver de vuelta a Auken. Ya está. Solucionado. Despagot. Domas. Todo se ha cerrado. Todo se ha cerrado. Igual Daeda ya sabe qué pedo con su hermano. Me imagino que ya no va a seguir siendo un pendejo. Un ejemplo. Bojigot. Mi único rey. A ver qué le van a decir. El rey del inframundo. Está emputado. Está emputado. Está emputado. Y con justa razón. A ver. No lo tomó tan mal. No lo tomó tan mal. No lo tomó tan mal. No hay niñez. No. No hay niñez... ¡Ahí está healing! Mi waifu Mi waifu, loco Me cagabas hasta el principio, pero ahora te amo Le va a decir que ya va a tener Nuera Le va a decir que Ya tiene nuera Igual Miranjo, buena waifu Obviamente Miranjo, pero adulta No que lo de Miranjo niña Es re turbio, loco El rey No, no puedo contener las lágrimas de felicidad Al ver a sus dos hijos Al ver a sus dos hijos Güey, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito No, güey Ay, 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 ay Calle, güey Miranjo No, porque se ha redimido madre Le va a decir Alto simp No es cierto Güey, le va a dar un infarto a Healing Le va a dar un infarto a Healing, loco No mames Cuqueo a su papá Qué buena resolución Apuesto a que a muchos les debía haber cagado esta resolución Pero Pues qué más iba a pasar, o sea Igual en este anime te quieren enseñar Es prácticamente el poder del amor Tampoco se me hizo forzado todo esto, ¿saben? Se me hizo bastante orgánico Ok Eso es lo que yo creo Aquí se nos acabó el capítulo Gente, esta fue mi reacción al capítulo número 22 Penúltimo capítulo de Osama Ranking En este capítulo literalmente Todo se resolvió Tuvimos una buena resolución A mi parecer, la verdad Y espero que les haya gustado mi reacción Si les gustó, dejen like Suscríbanse, comenten Y nos vemos en el próximo video Ya con el capítulo final de esta temporada Y recuerden que ya en estos días Se viene el nuevo anime de Osama Ranking Que no sé de qué va a tratar Pero solo sé que Creo que no es una continuación directa Más bien es un spin-off o algo así Y bueno gente Hasta que el video ¡Gracias!